Si estás de acuerdo conmigo en que al momento de invertir, deberíamos preferir invertir en aquellos negocios que consideramos son maravillosos. Si estás de acuerdo con esto, a continuación te ofrezco 9 puntos, a través de los cuales podrás determinar fácilmente si un negocio es de calidad o si un negocio es maravilloso. Este es el checklist definitivo. Las características principales de un negocio maravilloso sobre el cual nos deberíamos enfocar al momento de invertir en bolsa son los siguientes. Primero, tienen un alto rendimiento del capital. Segundo, es un negocio comprensible. No nos tenemos que matar la cabeza para entender qué es lo que hace, cómo gana su dinero, cuáles son los productos que vende y cuáles son los nichos de mercado que atiende. Tercero, puedes ver sus ganancias en efectivo. Tienen un fuerte flujo de efectivo o de free cash flow. Cuarto, tienen un fuerte poder de franquicia y de precios. Quinto, no hace falta ser un genio para entender cómo podemos ganar dinero con él. Sexto, tienen ganancias predecibles. No es un negocio excesivamente volátil. Seguramente es un negocio que tiene pricing power, seguramente es un negocio que se ha adueñado de la mente del consumidor y seguramente por este motivo es más o menos fácil cuantificar si tendrá ganancias en el futuro. Séptimo, no es un objetivo para la regulación. Esto es muy importante porque la regulación, por ejemplo, a través de leyes antimonopolio, pueden dividir en dos o en tres o en mil pedazos cualquier negocio. Octavo, es low en inventarios. Es decir, tiene bajísimos inventarios y al mismo tiempo una alta rotación de los activos. Y noveno, poseen una buena gestión. Estas son las características de un negocio de valor. Ahora, el objetivo principal es que una vez identificados a través del análisis de inversión en valor, tengamos la paciencia para comprarlo con descuento. Como lo acabamos de ver, cualquiera de nosotros puede utilizar estos nueve puntos para determinar si un negocio es maravilloso o si es de alta calidad. Al final, estos factores que podríamos denominar como cualitativos, terminan por traducirse en mejores factores cuantitativos. Es decir, mayores márgenes de beneficio y mejores ratios de rentabilidad. En el fondo, cuando nosotros permitimos que nuestra guía para la toma de decisiones sea la calidad, estamos invirtiendo con ventaja. Y para invertir con ventaja, debemos aprender a invertir en valor. ¿Qué es invertir en valor? Invertir en negocios que son de gran calidad fundamental. Pero es que además, la idea es aprender a comprarlos con precio de descuento o con margen de seguridad. Pero es que además, mi sugerencia es que aprendamos a comprar negocios de calidad que tienen descuento, pero que además nos ofrezcan dividendo creciente. Porque creo que es la combinación más inteligente a través de la cual cualquiera de nosotros se puede beneficiar del poder acumulativo del interés compuesto. Lógicamente, a esto habría que agregarle una estrategia de inversión que sea de largo plazo, que sea investment, no trading, y que nosotros aprendamos a pensar no como especuladores, sino como inversionistas. Tengamos mentalidad empresarial para comprender cuál es el tipo de negocio que hay detrás. Cualquiera de ustedes que quiera aprender sobre estos temas y que quiera profundizar en el análisis o en aprender a identificar estos negocios de calidad, pueden hacer nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor, del cual te dejaré un enlace aquí debajo. Pero quédate con lo siguiente, permite que tu guía de decisiones sea la calidad, invierte en negocios maravillosos, el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios, permite que estos negocios maravillosos te remuneren a través de dividendos que son crecientes, aprende a comprarlos cuando cotizan con descuento, y aprende a valorar esta calidad cuando entiendes que el mercado la está valorando mal. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal. Déjanos en los comentarios de qué compañías te gustaría que habláramos, o cuál es el tipo de análisis que preferirías que realizáramos. Me despido, muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!